Esa es la música característica de nuestro querido Patricio Suárez Berti. Patricio, 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 ya saliste de la casa. Me han dado permiso. No, pues, no, pero ¿por qué te has venido con la bata? ¿Te llevaste la bata? No, me he acostumbrado, tanto estar en bata, dicen que me voy a ir a la piscina. Así duermo, desayuno, como, ya no, ya. Oye, perdón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, estoy en vivo, por si acaso. Patricio, yo no entiendo cómo, porque yo también cocino, ¿cómo has podido hacer la parrilla? Agarrabas la bolsa de carbón y la echabas ahí, así, en bata y con bota. Tienes hasta la misma media que estabas ahí en la... ¿Puedes poner una imagen de la casa? Creo que es la misma media y el mismo zapato. Todo exacto. Tal como me levanto, así es. No sé, me he acostumbrado a patar, eso me pasa por dar contacto con Cacho y con Andrés. Sí, pero la diferencia es que el Andrés usaba sus batas Versace, una cada día, de colores diferentes. Comenzó la competencia. Yo iba a bajar en trusa, lo vi a Andrés y dije, ah, no. No, yo también. Esa es una bata que me dio mi hermana, que me regaló. Un batón es, olvídate. Pero no sé. Pero así cocinabas con la bata cualquiera, la producción no le... Y con tu gorrita, cualquiera, ¿no se te quemó con el fuego? No, con eso hacía, me sacaba la gorra y hacía el viento para que prenda el carrón, ¿no? Sí, pero ¿no terminaste todo oliendo a carbón? No, no, lo caliente va por fuera también. Aparte, oye, qué caliente es ese sitio. Ney, ¿no pone aire acondicionado? No, ya también estás como y Albert Cove, Ney Guerrero, ya hablando de Ney Guerrero. Ney Guerrero hace ocho años no es productor de este programa. No es, ¿no? Ocho años, no es. Está limpiando la antena, ahí se me han dicho, ¿no? También limpia la antena, a veces trapea un poco cuando llueve, trapea el patio también. No, le voy a decir que su oficina ya cambia esa alfombra azul, que es de 1984, te lo juro, cuando inauguraron el canal. Bueno, pero si tú puedes usar unos zapatos y unas medias así todo el tiempo. Claro. Oye, ¿y tu bailecito? Fabuloso el baile, ¿no? Eso, ahí está, míralo. Su pareja perfecta, Cacho. Pero él también se puso una bata para hacerles juego. Él me vio a mí, vio a Andrés y dijo, yo también, y de su baúl sacó su bata. Ha sido la batalla, la competencia de las batas. Pero has sido tú el más equilibrado dentro de esa casa de locos. Obvio, lógicamente tengo que aplicarla. Tú siempre poniendo la cuota de, digamos, de tranquilidad, de filosofía. Ecuánime. De ecuanimidad. Ecuánimidad, un balance, ¿no? El zen, tú sabes, meditar en la mañana. Llegué mi Biblia, no me la he fumado, estaba leyendo la Biblia, por si acaso. Y, no, realmente felicito porque la verdad me siento en la vecindad del Chavo. Prácticamente, era algo parecido. Hay una química increíble. Yo felicito a los que han hecho el casting porque realmente han mezclado perro, pericote y gato. Sí se trata de eso, finalmente. Y una pirañaza también, ahí mi tía, ¿no? Así es. Y una pirañaza también, ahí mi tía, ¿no?